Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vengo con el video que vino en mi bolsita de Ipsy y como ya saben, Ipsy es una suscripción de 10 dólares al mes, así que te dejo mi link abajo. Así es como se ve la bolsita este mes. Les dejo saber que no estoy muy fanática de la bolsita, pero sí me gusta la idea como para echar tus productos de cuidado de la piel. Si te vas a estar un fin de semana o un weekend a la playa o a la piscina, no me veo como llevándola en mi cartera con mi maquillaje, como que no me inspira mucho, pero para eso sí. Vamos a ver qué trae. El olor también trae un olor que no me gusta mucho. Voy a empezar con esto y esto es una Deep Conditioning Repair Mask para el cabello. Este, en la página de ellos cuesta 26 dólares y ya lo utilicé una vez, así que creo que tengo como para dos más, utilizarlo dos veces más. En el momento sentí que necesitaba aplicar más productos o volví a aplicar más productos en el cabello. Ya después sí sentí que fue suavizando. Pero para el segundo día sí noté que el cabello se veía como bien relajado, se sentía bien suave y como un brillo. Se sentía más o menos rico para el segundo día. Vamos a ver, pero no estoy que quiero ir a la tienda ahorita a comprar el producto. Vamos a ver qué tal. Lo siguiente que vino es este y este es un crema para la cara, Face Lotion. Y en la página de ellos, este es Nourish Organic y Face Lotion dice Lightweight Moisture. En la página de ellos esto cuesta 21.99. Me imagino que es un size más grande porque este es el 0.5 onzas. Este no tiene mucho moisturizer. Si tu piel es muy reseca, no te lo recomiendo porque es muy suave. No tiene mucho, no sientes que aumenta, que moisturizer, no sé cómo se dice. No tiene mucho moisturizer para la piel. Así que no lo recomiendo para piel seca. El siguiente producto que vino es una crayola. Es este y déjame ver, es así, es Smooth Shadow. Y este es de Elizabeth Mote. Este lo apliqué una vez encima del eyeshadow que ella tenía y me súper encantó. Yo sé que por la luz no lo van a poder notar, pero tiene como unos brillitos, cuando lo aplicas en el ojo, como unos brillitos gruesos que quedan. No gruesos, pero bien bonitos que quedan separados, como pigmentos, pero como separados. Quedan bien bonitos. Este me súper encantó. Este no tengo el precio. También lo que no sé es que si es solamente esto de acá que nos enviaron, porque esto de acá no da vuelta. Y no sé si al usar una sacapunta vaya a funcionar, porque esto está duro. Pero vamos a ver qué tal. Esto me gustó mucho, cómo se ve. Lo siguiente son estas toallitas de Proactive. Vinieron cuatro de ellas. Estas no las he probado, pero estoy emocionada por probarlas. Supuestamente te lo aplicas creo que en la noche y te lo deja. Yo creo que no lo lavas. Estoy emocionada por probar esto. Y de por último lo que viene es un Lip Balm de Mika Cosmetic Beauty. Y este cuesta $30 en el website de ellos. Este me súper encantó. Está muy bonito el color. Pigmenta de una manera fantástica. Ahí está el color. Este está súper lindo. En la página de ellos, si noté que trae la brocha para aplicarlo, trae un tubito acá. Y acá no nos mandaron eso. Pero está súper bonito. Estoy enamorada de esto. Y por $30 prácticamente cubre extra de lo de la bolsa. Eso es todo lo que vi, ¿no? Estoy contenta porque en general nos mandaron cosas que son caras. Y es bueno que si las probemos antes... Y ya, no estoy loca tampoco por ellas. Pero bueno, no olvides suscribir, comentarte o darle like al video. Nos vemos. Au, ciao. Bye.